¡Suscríbete al canal! Hay que subir ahí arriba, yo estaba ahí arriba No sé, yo subí al principio Mira, ahora ya no está en derecha, ¿no? Un poquito para la izquierda Pero solo un fisquito Casi salto muy temprano Y olvidé que de momento Salta como... A ver, que salta alto, pero no es muy ancho Claro, que asustante Vale Necesito estrellitas Por ahí sí puedo ir Uf, de poco lo consigo, ¿eh? Ahora es full izquierda, ¿eh? Full derecha Full derecha, te he fallado Claro, voy a por otra para poder cruzar full... Exacto Eh, para, para, para Ah, yo también tenía la de casa de Ingenio ¿Para dónde voy? Eh... Creo que ya la vi Ahí ya está, ¿verdad? Sí Vale Esto se inclina Yo solo tengo que subir hasta allá arriba Pero, ¿cómo? Se metió bajo el suelo Vale ¡Ay, coño! Ole, lo hiciste Ahora tengo que subir... Soy gilipollas Al ver que se inclinaba Dije Hmm Y ahí hay otra cosa Ah, no, no Ahí no porque está eso Vale 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 Let's go De momento no es muy difícil Bueno No, como te digo Este juego es para apreciar Sí, sí, sí Es para estar Sacando capturas que No estoy sacando muchas Los pajariños Son los pájaros de la tristeza Son los pájaros de la tristeza Tú te ríes, pero Son los pájaros de la tristeza Quiero ir allí porque No sé Bien hecho, Barry Bien hecho Bien hecho Y ahora que hay algo aquí Pero aquí ya había estado, ¿no? Creo que activé más mecanismo Porque antes Ah, vale, vale ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Me lo acaban de ver? Ah, pues Faltan estrellas Tengo que ir por los lados, ¿no? ¿Y cómo? Con el que está poniendo al centro Pues vete a desayunar ¿Qué hace? Qué nerviosa me pone Pero a ver Lo comprendo Porque en este tipo de juegos Como va a haber un mapa, ¿no? Pero Igualmente No, no A comer, a comer Que viendo a una streamer De éxito Ni de éxito Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vale Igualmente es lo que iba a decir Al ser juegos así lineales Y tales Es fácil perderse Pero a la vez Es fácil volver a encontrarse Porque Te vas a la derecha O te vas a la izquierda Pueden haber más salas Que si arriba Que si abajo Pero Ahora me pierdo Durante ocho horas No es tan complicado Obsesión de una parte Que ya verás Ya veremos Entonces pues A ver qué sucede Y aquí hay enemigos No sé muchachos Están Están tranquilitos De momento Están de paseo Creo que ahí Debería haber hecho Como una Pensé que podría haber Llegado hasta ahí Solo es paseo Y apreciar Ok Es que así no No Ah sí En serio Dura tan poquito Creo que Me faltó Ser más rápido No sé Vale Vale Es así Vaya si antes Me salió Vale Vale Ya entendí Si mantengo pulsado En la piedra Exacto Exacto Si mantengo pulsado Es que me di cuenta En el segundo ¡Ay! Que al convertirte En piedra Eso ¡Qué guapo! Hago así No creo ser más rápida Pero es una idea Que tuve Creo que sí Loco Shiro Gracias A veces sienta bien Que le dieron Que una Pero No es que de verdad Esto es muy fácil Tengo como Cinco estrellas En total Yo Sí, sí Tengo cinco Da igual Me terminaré el juego O se acabará La batería del mando Que irá primero Que irá primero Estoy tensa Dios, mira Qué lindo Siempre es la batería Rácticamente Aquí no pasa nada De momento No sucede nada Vale Igual Esta no era la pregunta Mira Allá va un mago Alco va para allá Acá 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 Claro Claro, claro Espera, espera Aquí no hay Yo si ¿Ves? 10 Uy Dijo que me va a comer los huevos Y está muriendo 3 Vale 2 ¿Y aquí? Hola Enrique Anandrades Gracias por el follow Bienvenido Vale, vale Claro Necesitaba altura Que chulo cabrón A ver Tú no leíste lo que yo te dije ¿No? Creo que el PT está cancelado ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? No leíste lo que me va a comer 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 Gracias.